Un ludópata, otra palabra poco usual, ludópata, esos que se vuelven locos por jugar, apostar, pierden casas, esposas, ganan de vez en cuando algo. Fue indemnizado con dos y medio millones de euros en Austria. El jugador de azar, Vienes, obtuvo el reembolso de dos y medio millones de euros gastados en máquinas tragamonedas, argumentando que se encontraba en un estado de adicción total al juego. El jugador despilfarró su fortuna entre dos mil dos y dos mil doce en esas máquinas que les llamábamos ladrones mancos, ¿se acuerdan? Argumentó que su discernimiento se encontraba alterado por esa adicción y el operador de las máquinas, uno de los líderes mundiales de las tragaperras, que así les llaman también, se encuentra en Viena y apeló la sentencia. ¿Pero cómo iba yo? ¿Iba a ganar si fue libre albedrío, fue sublibertad? Fue, si estaba enajenado, pues era asunto de él. Pero bueno, los abogados hacen milagros. No es que tu obligación es preguntarte. Cuando estás sentado muchas horas, te dicen, ¿está usted bien? ¿Quiere continuar jugando? Si no te preguntan eso, están fuera de la ley. Por eso te lo pregunta hasta Netflix. Cuando ves muchas series, sale un letrerito y te dice, ¿usted está vivo todavía y quiere continuar ley? ¿Y será que en 10 años no se lo preguntaron como para que él...? ¿Le pruebas? La capital austríaca contaba con unas 2.600 máquinas de este tipo antes de que entrara en vigor una reducción. Oye, pero esto no creará precedente de que muchos digan, ¿saben qué? Pues yo también estaba dentro de una etapa de adicción y no sabía lo que hacía y por eso aposté todo lo que tenía. También quiero mi indemnización. No, tienen un comportamiento muy específico. Los que son adictos, igual que el adicto al alcohol, el adicto a la droga, el adicto... Tienen un comportamiento muy específico. No es igual que el que llega de fin de semana y se sienta frente a la máquina y después dicen, ¡ah, ya perdí, ya me voy! No, tienen un comportamiento muy específico. Además, en este caso, yo quiero pensar que si sí le van a pagar esa indemnización, va a tener prohibido volver a entrar a ningún lugar así. Entonces, si tú dices, yo quiero ir a recoger todo lo que... Nunca más te vuelven a dejar entrar. Y si eres ludópata, no te vas a arriesgar a que no te dejen entrar. No creo que salgan tantos a decir a mí, devuélvanme mi dinero. No, no creo. Van a poner su foto de que ya no puede pasar. Ese nunca más sé. Y si el individuo gana, empieza a protestar momento, es un momento de obnubilación. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y les ve el dinero. Pero es que no se pueden parar. No. No pueden ir ni al baño. No tienen hambre, no tienen sueño, no tienen nada. Que así fue como se inventó el sándwich, The Lord Sandwich, que no podía, no quería salir del pocarito. Inventó esa forma de comer mientras decía, ¡mi resto a las cuinas! Además, todos sabemos, los que medianamente somos tentados, que esas máquinas no son derrotables. No, no sabes, pero no lo crees. Es decir, todos los que tenemos tendencia a la ludopatía. Llega un momento en que sacamos las borlitas del pantalón apostándole a algo que ya sabemos que no. Pero la ilusión, ahí está. Igual que la ruleta. Oye, 36 contra ti. Bueno, 36 más cero y doble cero. O las de menor, ¿qué es? Son 26. Blancas, negras, puede ser. No, no, pero hay ruletas de 36 y ruletas de 26, creo. Sí, chico. No sé, pero tampoco, no lo puedes derrotar porque estás luchando contra todo ese numeral. Sí, pero además, como alguien siempre gana, eso es lo que te mantiene. La esperanza. Y con uno que le atines, ya multiplicaste 25. Tomás Mojarro nos está platicando y lo damos a conocer para que el mundo de los amantes de la literatura estén pendientes. Ojalá que sea pronto. Tiene fábulas, tiene fábulas que resultarán muy interesantes y que pensamos aglutinar en un pequeño compendio. O grande, según hasta donde tú ves, Tomás. Sí, tenemos de dos clases, la fábula de aquellos vecinos y aquella, la lichona y la tía Conchis y demás. Una segunda etapa de fábulas en las que solamente hay humor, ya no están esos personajes. Y una tercera etapa en donde ya es lo peor. Me tomo en serio y empiezo a hacer política, a analizar el corto plazo, a analizar la historia. Pero las fábulas que tienen al Gerásimo, mi primo el Gerásimo, que tienen a la lichona, que es una mujer de pantalón blanco. Bueno, a todos estos personajes son simpáticos y la primera etapa de las fábulas se publicó en Uno Más Uno. Fui fundador de ese periódico y se publicó en el Fondo de Cultura Económica. Se llama Yo el Valedor y el Gerásimo. Eso en el fondo, en la colección popular. Y ahora tengo multitud de fabulillas que no pasan de moda, no pasan de actualidad, porque son asuntos políticos, pero sin tiempo. ¿Como las de Sopo? Bueno. Digo en tiempo, en tiempo. El Sopo en alguna manera me imita. Pero sí, son algunos asuntos en donde se alimentaron también, se alimentó la revista El Valedor, que empezó con mucho éxito, pero Gómez Corchado, el líder de los distribuidores de periódicos, pues me dijo a mí, Gobernación no quiere nada con esta revista, y me la regresaban sin siquiera zafar los cintillos, los flejes, sin siquiera quitar los flejes. Entonces supe que tenía que retirar la revista, pero pues hay muchos, muchos, mucho material. Pero a mí me interesaría saber cuál es el destino político del Gerásimo ahora que... Ahorita no se cuenta con esto. ¿Estás de vacaciones? No. Desde que fue derrotado, sus vacaciones están en la absoluta bebida. ¿Es priista? Es priista, claro. Cuando uno dice, es del revolucionario Inns, dice, y aquí me pongo de pie, como decía Ángel Fernández. Entonces está de capa caída. Mucho, totalmente. Yo lo tengo por lástima en mi departamento, y varias veces me ha corrido ya. Bueno, pues estaremos pendientes. Una novedad que aparecerá en el próximo espacio que le dedican en el metro, a la Feria del Libro. Sí, donde vendí la mayor parte de los, de lo restante, de lo que quedó, las ruinas de Gómez Corchado. Se vendió muy bien esa revista en la Feria del Libro. Gracias. 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 Gracias.